No puedo seguir buscándote, pero no puedo mentir ni otra cosa que siento. Intento huir, sufriendo bajo este silencio, y de nuevo por ti me junto a mi infierno. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, te deseo de la mente, y de nuevo por ti. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mi corazón. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, mi voz y mi recuerdo. Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de todas. Me mata este dolor, me grabo con mis ánimas dudas. Me mata este dolor, me mata este dolor, me mata este dolor, y de nuevo por ti me mata, y de nuevo por ti me mata este dolor. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, en todos los dedos. Me mata este dolor 믿ó gusto, y ahora que estás lejos, ¡Gracias! ¡Gracias!